Yo estaba en Don Quijote, justo los chicos me avisan que había habido una explosión muy importante arriba cuando suben ya había volado todo el techo o sea, dejó una partecita al costado nada más sin volar, pero bueno, el 90% del techo se perdió ¿Y los libros? Bueno, los libros realmente hemos sufrido una pérdida importante que todavía no estamos evaluando vemos que se han mojado mucho porque al irse el techo y seguir lloviendo entró el agua y el problema que tenemos ahora es que el agua no tiene salida porque rompió toda lo que decía bajada de canaleta, desagote del techo todo eso lo rompió entonces no tenemos cómo sacar el agua más que empujándola de acuerdo con secadores pero tampoco es imposible con el agua que cae entonces ¿qué pasa? el agua se concentra en el primer piso y empieza a filtrarse por los costados y me toma el piso de abajo entonces lamentablemente tuvimos que evacuar la librería completa porque la tenemos que reconstruir nuevamente no hay otra hemos intentado cosas para ver si podíamos hacer alguna otra maniobra pero es imposible hay que mudarla hay que mandar la mercadería a depósito y ponerse a reconstruir la librería nuevamente ¿Hay lugar para meter tanto material? bueno, eso se nos complicó pero gracias a Dios la gente es muy solidaria nos alquilaron rápidamente sin contrato, sin nada algunos depósitos conseguimos algunos cerca, otros un poquito más lejos muy solidaria la gente y bueno, eso lo resolvimos rápido porque nuestros depósitos están cubiertos o sea, no... es una librería muy grande acá si bien parece chica de afuera pero es larga ¿me entendés? y dos pisos y con mucho material imaginate que hace 22 años que estamos en este local y se ha ido acumulando material y cada vez más, cada vez más bueno, yo creo que con lo que hemos conseguido vamos a lograr poder evacuar la librería y a partir de ahí empezar la reconstrucción Fuera del micrófono mencionabas las palabras del ingeniero ¿podés aclararlas? Sí, yo claro todo el mundo me pregunta cómo estando entre dos edificios cómo embolsó el fenómeno embolsó el techo y bueno, él me decía que también que es muy importante de que cuando se posa el evento sobre dos cosas que ellos no dispara para ningún lado y queda ahí, hace el remolino y te toma de abajo y te saca el techo La idea no es cerrarlo es continuar No, no, la idea es continuar la idea es continuar nosotros ahora estamos derivando a la clientela a Don Quijote en Brón y Firroy ahí estamos atendiendo normalmente y como es y no, vamos a tratar de reconstruirla porque para nosotros es una línea muy hermosa nos costó mucho este local nosotros casi lo hicimos de cero cuando lo agarramos estaba todo abandonado bueno, ahora con trabajo y esfuerzo lo vamos a hacer lo importante de todo esto más allá de lo material es que no sufrimos víctimas de ninguna clase ¿me entendés? o sea, ni lastimaduras y eso a nosotros nos desconforta igual yo quiero aprovechar el medio para hacer llegar mis condolencias a toda la familia que ha perdido familiares que es mucho peor de lo que estamos viendo acá si bien es un evento un fenómeno que hay pérdidas materiales pero gracias a Dios no hay pérdidas de vida gracias a Dios gracias a Dios